2, 1, 3, 2, 1 Pero ese de los pantas no estoy arrecho En la pantalla no estoy satisfecho Lo nuevo empieza con el que invierco Lamentablemente hoy me desperté ¿Qué quieres decir? Por favor, macho, a ti te opaco Yo a ti te saco En primera la pinta rebato Le gusta el billar este soy algo Te salvaste hoy en día no te gano Tampas, 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 tampas Tampas, 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 tampas Tampas, 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 tampas Tampas, 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 tampas De billar no me digas nada Porque te vienes a darme un ventaje Digan verdad pero tranquilo de rebote Hermano Julita, con mis religiones Yo soy el toque Las dos panas que están jugando billar Metiste la bola 8 Sol al primer toque Las dos panas, entre el cielo Igualmente ya se fue Y sinceramente, si no saben mejor no hablé La metí de saque Y gané Tu calle es una puta Y con defecto, por defecto Si es lo cierto ¿Sabes por qué? Porque yo si te apalo Yo se la meto Y encima me jalo Debo achonar las pelotas Pero que es el palo Dice que es muy bueno Pero acá debo arreca Agarrón a palo El de rapero Con mi rima Ya lo callo Dice que es muy bueno Pero para mí Solo sos un gallo Brother Yo no diría Que ni siquiera Yo soy de tu zona Que hable de morbo Eso a mí no me impresiona Solo una mierda de persona Podría amar A una mierda de persona Mierda de persona Con mierda de persona Y el de lo Eso no rima Y ni siquiera funciona Pero a entenderlo Mejor no te metas Tu novia es de reyes Porque hace tiro en jeta Por favor Porque tira a ti mi banda Que no quería ganar Ni lo cargo en la espalda Soy el mejor villanista Dentro de la comp Yo domino las seis bandas Con mierda de persona Tu mierda de rima Dice que vienes Pero está rap Pero aquí no latina Este guacho vengo A meterlo a latina Porque tu rima Con las demás No combina Tu rima hermano Y por eso te enojas Y por eso mentiras Parece que da cebola Vos sos más Y yo soy adelantado Esta época ¡Tiempo!